La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió 51 días de protestas y bloqueos carreteros, con lo que ha causado un daño irreversible a la estructura social y económica de Oaxaca. Se han perdido empleos, turistas cancelaron su visita a la entidad, los comercios no venden por falta de dinero y ni siquiera la realización de la guelaguetza podría resarcir el daño. En la ciudad capital traemos ya una pérdida de empleos aproximadamente de mil empleos, a nivel estatal ya traemos como cerca de tres mil empleos perdidos. Estamos viviendo una situación ya muy complicada. La industria restaurantera resiente la protesta y sufre desabasto de productos. Nuestra materia prima que utilizamos en todos los restaurantes, casi el 90% son perecederos. ¿Eso qué significa? Significa que tienen un tiempo de vida, tienen caducidad, tienen un tiempo de vida y esto nos ha generado pérdidas muy cuantiosas a todo el sector restaurantero. Traemos más o menos ya una pérdida de cerca de 90 millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad, que nomás estoy hablando del primer cuadro de la ciudad. Y a nivel estatal yo creo que ya debemos de traer ahí en todo el comercio como cerca de unos 3 mil millones de pesos en temas de pérdidas económicas que de verdad están afectando mucho al sector turístico. La realización de la fiesta máxima de los oaxaqueños no garantiza la recuperación económica. El daño es enorme. Oaxaca tiene tres temporadas altas y una de ellas es este mes de julio. Y así como vemos las cosas, pues vamos a tener prácticamente nueve, diez meses de temporada baja y esto pues va a generar yo creo que más o menos un aproximado de unos 6 mil empleos perdidos que se van a perder definitivamente porque es imposible ya sostener la situación que estamos padeciendo en la ciudad capital. Se tiene que llevar a cabo porque es un tema que es un tema ya social, es un tema que la guelagueza yo siempre he dicho que es de ciudadanos, es de nosotros los oaxaqueños la fiesta de la guelagueza, pero sí vamos a tener un problema con la asistencia del turismo. Yo no dudo que la guelagueza se lleve a cabo, lo que sí tengo muchísimos temores de que la pérdida económica va a subir cada día más porque yo creo que si estas manifestaciones no se terminan hasta antes del día lunes, martes, pues verdaderamente Oaxaca está en una parálisis, en una rescisión económica que va a tardar muchísimo tiempo. Si en el 2006 nos hemos tardado prácticamente, llevamos 10 años y todavía no alcanzamos al ritmo que vinimos creciendo antes del 2006, yo creo que esto se va a complicar muchísimo. Es urgente el reestablecimiento del orden social y el libre tránsito en carreteras. Yo creo que mientras no se liberen las vías de comunicación, todo el esfuerzo que puedas hacer dentro de la ciudad de Oaxaca y el estado, no vas a lograr absolutamente nada porque tienes un tema de… te tienes secuestrado, no está entrando materia prima. Nosotros en el sector ya tenemos escasez de lácteos y no me refiero al queso Oaxaca ni al quesillo, me refiero a quesos finos que se utilizan mucho en el tema de la cocina oaxaqueña porque si hay una fusión de ciertos productos, entonces cortes que ya no hay, hay ciertos restaurantes en Oaxaca que se dedican al tema de los cortes, ya tenemos escasez de ciertos productos en carnes, puerco, pollo. A Oaxaca del 100% del turismo que nos visita, el 95% llega por vía carretera y el 5% llega por vía aérea. Entonces sí tenemos un serio problema mientras sigan cerradas nuestras carreteras. La principal que es la supercarretera Comunolapa en Oaxaca, que esa es la que alimenta prácticamente al 80% porque los demás entran por el Istmo, pero yo creo que mientras no se liberen estas vías de comunicación, sí estamos en un serio problema porque la afluencia de turismo a la ciudad capital y al estado de Oaxaca va a ser completamente nula. La semana antepasada se reportaba de cancelaciones de habitaciones en los hoteles de un 30%. Al día de ayer que se hizo otro balance con la Asociación de Hoteles de Oaxaca, estaban hablando ya prácticamente de un 42%. ¿Esto qué significa? En términos de dinero más o menos sobre 95 millones de pesos que ya no van a llegar a Oaxaca. De los 300 que se estaban programando que entraran a Oaxaca, ya tenemos 95 millones de pesos que no van a llegar a Oaxaca y que lo peor de todo el tema es que cuando hay una reserva hay un anticipo. Ahora los hoteleros tienen que reembolsar ese anticipo y muchos de los hoteleros lo han utilizado para estar aguantando todo este tema. Y ahí el llamado a los gobiernos estatal y federal, pero también a la sección 22, que no pueden retrasar más tiempo a la solución al conflicto. Yo creo que a este ritmo que vamos en la ciudad capital no vamos a aguantar más de la semana que viene porque ya no vamos a poder pagar impuestos este mes. Con mucha preocupación que empecemos a tener ya el tema de falta de circulante de dinero en nuestros negocios. Pues mira, la invitación y el llamado al gobierno federal, al gobierno estatal y a estas organizaciones y sindicatos de maestros de que vean y que cambien su forma de actuar. Yo creo que estamos perjudicando mucho al sector, estamos dañando mucho a los ciudadanos, a esos que decimos defender. Con información de MBM Televisión.